Hola que tal a todos, en el día de hoy estaremos hablando de las cosas más importantes que debes de saber para tener una buena cuenta en Hawkeye Star Raid. Este es un juego que faltan ya días para poderlo disfrutar, un juego que el 24 de este mes, o sea en dos días más, van a tener un directo la gente de Hojoverse para decirnos todo el contenido que nos van a traer en el lanzamiento del juego y también en los futuros meses de vida de este juego. En los primeros meses de vida. Entonces, ya antes de que nos den toda esa información, yo le vengo aquí a contar las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestra cuenta principal de Hawkeye Star Raid, para que sea una buena cuenta y administrar bastante bien nuestros recursos. Primera cosa que tenemos de saber, y es que no podemos gastar los tickets o los recursos que tenemos para tirar el gacha en el banner permanente ni en el banner de principiantes. Sí, así como suena. El banner de principiantes será un banner muy atractivo para muchas personas porque te asegura que con 50 tiradas vas a tener un 5 estrellas asegurado, o sea un personaje de 5 estrellas. En cambio, el banner permanente, además de que tiene todo lo que incluye el banner de principiantes, también incluye lo que son cono de luz de 5 estrellas. Los cono de luz, para el que viene de Genshinpa o de otro juego, son las armas aquí. Los personajes se arman con cartas. Entonces, estas cartas, la mayor, la más alta es de 5 estrellas. Si tú tienes un personaje de 5 estrellas más una carta de 5 estrellas, un cono de luz, pues tienes un personaje bastante fuerte. Entonces, en el banner permanente no puede salir tanto el personaje de 5 estrellas como una arma de 5 estrellas. El asunto es que gastar recursos en estos dos banners es más gastar los recursos. Porque donde tenemos que tirar, el primer consejo aquí viene, donde tenemos que tirar es en el banner de promocional. En el banner promocional vamos a encontrar el mejor DPS de un solo objetivo. O sea, pega un solo objetivo tanto su ultimate como sus ataques bajos, como sus habilidades. Es Silly. Necesitan sí o sí tirar a Silly. Si se consiguen a Silly, obviamente en el primer mes del juego, van a tener una cuenta bestialmente fuerte. O sea, una cuenta muy buena. Muy buena. Y además, todo lo que vamos consiguiendo en los primeros días de jugar o en la primera semana de jugar, todos esos recursos que vamos consiguiendo los seguimos tirando en el banner promocional. En el banner de Silly, para ver si conseguimos otra copia del personaje y desbloquearle lo que son un Eidolon, que son las constelaciones aquí. Otra segunda cosa, número dos, que deben de conocer es que hacer esto, hacer el primer paso, que es la primera sugerencia que le estoy dando en el vídeo, también estamos ahorrándonos lo que son más tiradas en el banner de promocional. Porque todas las puntos que vamos acumulando se van a quedar en el banner promocional. Y cuando venga un personaje que nos guste o que lo estamos esperando, de todos los personajes que ya ustedes han visto, entonces ya tenemos puntos acumulados de tiradas para que nos salga el personaje de manera más fácil. Entonces, de esta manera, yo siempre les sugiero, tire en el banner lo que es promocional. Siempre tire en el banner promocional todos los recursos que puedan conseguir dentro del juego. Segunda cosa, no tienen que preocuparse por el banner permanente ni el banner principiante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos dos banners? El juego nos va a ir dando tickets para tirar tanto en el banner principiante como en el banner de permanente. La cuestión es que en el banner de principiante solamente se pueden tirar multis. Y en el permanente podemos tirar de una hasta de diez tiradas a la vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los tickets que nos da el juego, que nos va a dar bastantes tickets, muchísimos tickets para el banner permanente, lo vamos a acumular hasta tener diez. Y cuando tengamos diez, pues tiramos en el banner de principiante. De esta manera, como son solamente cincuenta tiradas en el banner de principiante, al terminar estas cincuenta tiradas o terminar mientras estamos tirando ahí, vamos a conseguir un personaje de cinco estrellas garantizado. Sin necesidad de gastar los recursos que podemos gastarlo en el banner promocional. Entonces, todo esto va en cadena en tener una buena cuenta para ahorrar los recursos, o sea, manipular bien los recursos dentro del juego. Cuarta cosa que debemos de saber, muy importante, no gastar recursos en subir lo que son artefactos, ni conseguir artefactos. ¿A qué me refiero? El juego va a pasar lo mismo que Genshin Impact. Un montón de personas en su cuenta gastó un montón de recursos, de protogemas y muchas otras cosas más, buscando artefactos de épicos, o sea, artefactos de cuatro estrellas. No sirven los artefactos de cuatro estrellas. No sirven. En los primeros niveles de la historia va a ser más que suficiente los artefactos que tú vas consiguiendo de forma que te van dando en la historia, o lo vas consiguiendo mientras vas jugando, sin gastar recursos. Vamos a usar esos mismos artefactos que nos da, y los conos de luz también, no vamos a perder tiempo. O muchos recursos en conos de luz épicos, porque no sirven, o sea, la mayoría no sirven, ni conos de luz de tres estrellas, eso no es necesario. Solamente vamos a utilizar lo que nos va dando el juego mientras vamos avanzando en la historia. Lo vamos a utilizar para que los personajes tengan algo equipado y que puedan hacer un poquito más de daño. Pero no podemos gastar recursos ni en cono de luz, en cono de luz de cuatro estrellas ni de tres estrellas, ni tampoco podemos gastar recursos en artefactos de cuatro ni de tres estrellas, porque eso es más gastar los recursos. Ahora bien, ¿cuándo sí debemos de gastar los recursos en esos objetos? ¿Cuándo ya estén disponibles o estemos en el nivel suficiente para farmear los artefactos de cinco estrellas? Y los conos de luz también. Cuando ya tengamos habilitado en la historia farmear cono de luz de cinco estrellas y artefactos de cinco estrellas, entonces ahí sí comenzamos a darle mucho tiempo en conseguir esos objetos porque va a ser una diferencia muy grande entre el personaje que tenga de tres y cuatro estrellas a uno que tenga cinco. Es una diferencia muy grande. Pasa lo mismo que en Genshin Impact. Un personaje con artefactos de cuatro estrellas jamás, jamás se va a comparar a uno que tenga cinco estrellas bien equipados. Jamás. Porque la diferencia es mucha entre los artefactos. Y más si tienen atributos específicos para explotar el daño de ese personaje. Y por último, por último, debemos de concentrarnos sí o sí siempre si en las tiradas que vamos a hacer, por ejemplo, del permanente y también el banner de lo que es el principiante, nos sale un personaje de cinco estrellas. Imagínense que ese personaje de cinco estrellas me gusta. Vamos a suponer que a una persona le gusta de los personajes que salen ahí. Me gustó uno de ellos. Y vemos que es bueno a la hora de utilizarlo para el combate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que la mayoría de recursos que vamos consiguiendo en el juego que nos permitan hacer tiradas. Nos permitan hacer tiradas. O nos permitan comprar directamente. Porque en la tienda luego se va a habilitar comprar personajes de cinco estrellas. Luego, con objetos, unos objetos que nos van a entregar. Luego nos van a entregar unos objetos. Y vamos a poder comprar cono de luz de cinco estrellas y también personajes. Por eso va con el tiempo. Por eso tienen que no más gastar los recursos a menos que sea en el banner permanente. Luego, cuando nos den otros objetos que son para comprar cosas caras en la tienda, no lo vamos a gastar. Todavía no lo vamos a gastar. Guárdenlo para cuando lleguen sus personajes de cinco estrellas. Y comprar copias para desbloquear el de lo que necesitan. Por último, debemos de hacer... No desesperarnos por conseguir todos los personajes de cinco estrellas. No es necesario porque eso va a gastar recursos. No todos los personajes van a servir. Hay personajes de cuatro estrellas que son mejores que un cinco estrellas. Para una composición, por ejemplo, hasta una persona de cuatro estrellas que va a servir para prácticamente todas las composiciones muy buenas de cuatro estrellas. Y vamos a poder conseguir copias más rápido que uno de cinco estrellas. Entonces, no debemos desesperarnos. El quinto consejo. No debemos desesperarnos de creer que vamos a tener el mejor equipo de una vez. Si no, poco a poco vamos a ir consiguiendo todos esos recursos para ir mejorando nuestro equipo. Vayan jugando y divirtiéndose con el equipo que puedan tener al principio. Y luego van a ir acomodando los personajes mientras le van saliendo los que ustedes están buscando para que el equipo vaya fortaleciéndose y siendo más eficiente. Y bien, estos son los cinco consejos que debemos llevar para tener una buena cuenta en Hokkaid Star Raid. Quiero que aquí abajo en los comentarios ustedes me dejen, quiero saber cuáles son sus personajes favoritos, cuáles están esperando, cuál es su equipo preferido para este juego. Para ver si estamos iguales en el asunto de los personajes. Y espero que este video les haya gustado. Sin más, me despido. Soy Jackson y se me cuidan chicos. Adiós.